¡Hey! Un saludo chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy te hablo de... Yo soy Angelo y el día de hoy me van a permitir hacer una pequeña reflexión. Es algo que pues desde hace unos días he estado pensando, pero tenía algunos videos que me parecían más interesantes de sacar y el día de hoy pues como estoy bastante más libre antes de iniciar con lo que va a ser todo el testeo del Returnal en versión de PC, pues quería conversar un poco con ustedes acerca de una situación que me ha parecido algo triste, ¿no? Y es el último Nintendo Direct, pero no el evento como tal, ¿no? No es el evento como tal, sino algo que ha surgido o que se ha confirmado a partir de ese Direct y es el precio de Zelda Theors of the Kingdom. Como sabemos es el primer juego hasta donde sé de la Nintendo Switch que va a costar 70 dólares, ¿ok? Que acá también en Inglaterra ha significado que el precio de los juegos ha aumentado en el caso de Nintendo Switch para ese juego unas 10 libras. Ahora, ¿por qué digo que es un evento que a mí me parece un poco triste? Y bueno, como ven en el título del video, que creo que lo voy a titular algo así como Nintendo ahora es Premium y eso es triste, algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque les voy a explicar el asunto, ¿no? Aunque muchos tienden a darle como, digamos, PlayStation fue la primera en aumentar los precios, cosa que no fue así. Vamos a asumir que haya sido cierto. La verdad es que si ustedes conocen mi canal o estás llegando por este video y buscas videos anteriores, yo he sido siempre defensor del aumento de 10 dólares en los juegos en general. No solo para PlayStation, no solo para Sony, sino para cualquier empresa cuando evidentemente estamos hablando de productos AAA, ¿no? Luego, pues, cada juego particularmente tiene que ajustarse según, pues, digamos, sus proporciones y lo que piensen que van a vender. Al final del día, un juego no se debe evaluar por su precio, sino por la calidad del mismo. Sin embargo, pues, hay juegos que ya sabemos que los juegos llevan estancados en un mismo precio durante muchísimo tiempo y yo soy de los que honestamente defiende los 60, los 70 dólares de aumento, en este caso los 10, 20 dólares de aumento que se hizo y dependiendo de lo que sí, no estuve de acuerdo. Era la diferencia de precio respecto del euro, libra, que allí me parecía un poco demasiado porque, pues, veía una disparidad entre el aumento que ocurría en los Estados Unidos y ocurría acá. Sin embargo, también, pues, Sony, este aumento lo llevó al hecho de que alguna de las mejoras para algunos juegos, como pudo haber sido el Ghost of Tsushima, básicamente la versión de PlayStation 5 te costaba 10 dólares más. Esto también pasó o tenía que pasar de alguna forma con Horizon Forbidden West. Luego hubo toda una crítica, etcétera. Y, pues, también se ha anunciado ya, creo, que algunos juegos y editoras de Xbox que van a aumentar los precios de dólares. Yo no tengo ningún problema con eso porque creo que, pues, si queremos seguir experimentando juegos del calibre de God of War, Horizon Forbidden West, Gears 5, Forza Horizon 5, creo que son juegos que merecen la subida de precio cuando se está hablando de una nueva generación, donde sabemos que los costes de producción han aumentado enormemente. Y, en el caso, al menos, de PlayStation, ellos han intentado, pues, justificar de alguna manera el hecho de que sus juegos cuesten 10. Cuando digo justificar, no estoy diciendo que tengas que estar de acuerdo con la justificación. Digo que, pues, al menos te dicen, mira, es que le hemos sincronizado los labios al personaje, le hemos puesto el DualSense, hemos tenido que aumentar la resolución, ahora hay, no sé, dos píxeles más por personaje. Es decir, hay algo allí con lo que Sony intenta hacerte la idea de que esos 10 dólares adicionales valen la pena. Y, bueno, en algunos casos sí, en algunos casos no. A mí, cuando la producción se refiere a un juego que va a salir únicamente para PlayStation 5, o que su producción es para PlayStation 5, puedo entender el precio, el aumento del precio, pero en los casos que ocurre con el Gozo Tsushima, etc., la verdad, no tanto, pero también, bueno, entiendo que hay un trabajo detrás, y, bueno, están cobrando, no pasa nada, ¿no? Pero ahora, lo que me hace criticar un poco a Nintendo, en este caso, es entender el por qué Nintendo se sube a este carro del aumento de precios. Y no porque no crea que Nintendo no tenga derecho a aumentar los precios, pero no creo que tenga derecho a hacerlo en la Nintendo Switch. ¿Qué es lo que justifica el aumento de Zelda Tears of the Kingdom, más allá de un punto de vista que no sea únicamente la codicia? Porque, desde la parte de... ¿Cuál es esa magia adicional que puede estar haciendo Nintendo con la Nintendo Switch? Cuando ya sabemos que es un hardware completamente desfasado, que su chip salió en 2015, aunque la consola salió en 2017, pero que, además, el chip de la Nintendo Switch está capado porque, mientras el chip original es capaz de ir al 2 GHz en la CPU y a 1024 GHz... a 1024, 1.24 GHz en la CPU, en Nintendo Switch va a 768 en la GPU y a 1.2, 1.020 en la CPU. Es decir, es un chip que, además de ser un chip ya del año 2015, está limitadísimo por cuestiones de consumo y se entiende. Pero está claro que la producción de juegos o el apartado técnico de los mismos no cambia desde el punto de vista técnico. Es la misma consola que salió en 2017 y que ya tiene 6 años en el mercado. Entonces, ¿por qué Tears of the Kingdom merece un precio premium? Porque aquí lo que pasa es lo siguiente. O aceptamos todos que Sony tenía no solo razón, sino súper mega razón. Porque si Sony me está diciendo los juegos de PlayStation 5 tenemos que aumentar los 10 porque los costos de producción son más altos y nosotros decimos que no nos parece justo, ¿cómo podemos justificar el aumento de precio en la producción de un juego de Nintendo Switch? Es decir, del mismo hardware de hace 6 años. Porque cuando digo Sony tiene razón me refiero a que si a la propia Nintendo entonces si quisiéramos justificar esto y decir si tienen razón porque los juegos cuestan más entonces tú me estás diciendo que producir un juego para la Nintendo Switch en 2023 ya cuesta más para la propia Nintendo Switch. Entonces, ¿cómo no va a costar más para Xbox y para PlayStation 5? Es decir, que Nintendo está confirmando que efectivamente Sony tiene razón y que ese tiene que ser el precio justo ya no dependiendo del hardware donde sale el juego sino de la envergadura del juego y de la producción como tal. Es decir, que aunque el juego salga en una Nintendo Switch o en una PlayStation 3 la producción de juegos de por sí ya cuesta más no por un tema técnico sino por, no sé, salarios inflación etcétera ya de por sí. Entonces, que el problema no es técnico según Nintendo sino es un problema de que, pues, los juegos cuesta más hacerlos. Entonces, si tenemos eso como base ¿cómo no va a costar todavía más entonces hacerlo para unas consolas más potentes como son la serie X y la PlayStation 5? Porque los mismos factores de inflación que está teniendo Nintendo o costos de producción de salarios etcétera los va a tener Sony los va a tener Microsoft pero en este caso amplificados porque la producción en cuanto a valores técnicos se refiere es mucho más alta. Son juegos que requieren muchísima más optimización muchísimo más trabajo en términos del apartado técnico. Evidentemente un juego como Zelda Tears of the Kingdom estoy seguro que en digamos en las cualidades que se refiere al gameplay al alcance del juego va a ser un juego excelente que va a superar incluso a muchísimos AAA actuales pero no en el apartado técnico y yo creo que eso también tiene un valor a la hora de desarrollar. No es lo mismo hacer un juego para la Nintendo NES donde sus valores de producción son mucho más económicos no creo que nadie se esté gastando hoy en día para producir un juego de Nintendo NES un millón de dólares y luego me digas que te vas a gastar 100 millones de dólares en una Mega Drive por ejemplo. los valores de producción evidentemente son mucho menores porque no requieres ni la misma optimización son máquinas muchísimo más conocidas mucho más trabajadas entonces la Nintendo Switch siendo una máquina que ya lleva 6 años en el mercado y a la que se le conocen sus limitaciones debería ser ya pues a día de hoy una máquina a la que es mucho más sencillo para Nintendo pues sacar su juego y sin embargo Nintendo nos está diciendo Zelda Tears of the Kingdom es un producto premium. Ahora la pregunta es ¿qué lo hace premium? el juego en sí mismo o sea Zelda Tears of the Kingdom merece más los 70 dólares que por ejemplo Xenoblade Chronicles 3 ¿por qué Xenoblade Chronicles 3 no tenía ese precio? si es un juego también de una grandísima envergadura un despliegue técnico impresionante etcétera etcétera ¿qué es lo que motiva a Nintendo que no sea la codicia a cobrar 10 dólares adicionales por Zelda Tears of the Kingdom? y no hay no hay un motivo no hay una razón no hay una razón para que tú me puedas decir Zelda Tears of the Kingdom merece ese precio más allá de la codicia hablamos de un hardware desfasado hablamos de un sistema que debería costar lo mismo y lo peor de todo es que da tristeza que este aumento ocurra al final de la generación de Nintendo Switch porque yo creo que para todos está claro que este debería ser el último año de Nintendo Switch o sea me refiero a que no sepamos de una sucesora probablemente Nintendo Switch evidentemente va a continuar un par de años más pero lo que me está diciendo Nintendo es que ya al final de generación esto va a costar 70 es porque Nintendo me quiere preparar ya para cuando venga la Nintendo Switch 2 sepamos que sus juegos van a aumentar todos 10 dólares de precio lo cual allí vería mucho más justificado en ese momento y diría bueno está bien igual que Playstation 5 es una máquina más nueva más reciente más compleja y pues los costos de producción ha aumentado pero por qué Zelda Tears of the Kingdom esta es la parte que a mí no me cuadra o no es que no me cuadra sino que o aceptamos que entonces Sony tenía razón cuando nos sacaba juegos como Forbidden West como God of War como Gran Turismo como The Last of Us a precios porque no me pueden ahora venir a decir porque me decían no es que el remake de The Last of Us era innecesario y menos a precio full y yo digo bueno vamos a estar claro que el remake de The Last of Us en lo técnico es uno de los juegos más impresionantes gráficamente que hay digan lo que digan se lo pueden colocar etcétera entonces si desde el punto de vista técnico ya tenemos que admitir que los costes de la producción son mucho más altos entonces tendríamos que aceptar que un remake de ese tipo por mucho que el juego ya estuviera hecho es un remake como tal en términos técnicos entonces pues justifica un poco el precio entonces o aceptamos que Sony tenía razón o aceptamos que Nintendo es codiciosa con cuál de las dos te vas a quedar ¿no? y esto va a ser la respuesta va a depender justamente de donde te quieras posicionar tú porque si eres un hater de Playstation evidentemente vas a preferir aceptar el hecho de que Nintendo es codiciosa o justificar diciendo bueno es que ya Sony lo hizo a aceptar que Sony tenía razón y si aceptas que Sony tenía razón entonces pues te tendrás que quedar callado y pues buscar maneras de justificar entonces el tema con Nintendo porque realmente más allá del tema codicia me parece bastante difícil de justificar en una máquina como Nintendo Switch que se puede aumentar el precio entonces la verdad es que es una situación que a mí me deja un sabor agridulce ¿no? porque no voy a negar que la calidad de los juegos de Nintendo siempre ha sido una de las más altas eso no tiene ninguna duda también tiene uno de los sistemas de calidad más alto en todo exceptuando toda la saga Pokémon que la pueden quemar en la hoguera porque desde el punto de vista técnico de verdad merece desaparecer desde el punto de vista técnico es ser lo más cercano a robo hermano armada que he visto ¿no? luego el gameplay te puede gustar más o menos puede ser el mejor gameplay del mundo pero yo estoy hablando meramente desde un punto de vista técnico entonces no logro entender esto de lo que está ocurriendo con Nintendo no sé bien entonces los motivos ¿no? que llevan esto más allá de cualquier cosa evidentemente uno podría decir bueno no compres y entonces pues mándale un mensaje a Nintendo pero ya sabemos cómo es Nintendo realmente sería muy difícil porque sabemos que hay una gran cantidad de fans que van a comprar este juego día uno pase lo que pase y eso es lo que Nintendo sabe y está clarísimo estoy seguro que si anunciaron Super Mario Odyssey 2 el día de hoy también lo colocaría 70 porque sabe que va a haber una gran base instalada de jugadores que lo van a comprar día uno sin importar lo que pase y esto y para cerrar voy a hacer esto también con un comentario que muchos quizás me van a sacar muchas respuestas tratando de hacer malabarismos técnicos con esto que voy a decir pero el tema de Metroid Prime a 40 dólares que muchos pues han justificado ¿no? y les voy a decir algo yo no justifico el precio de Metroid Prime por mucho remake que sea que sí que es un gran remake que está muy bien hecho ya yo lo he probado y me parece de verdad que está muy muy bien hecho es un juego de hace muchos años yo no voy a entrar en la discusión de si es necesario o no con respecto de The Last of Us y todo esto que he visto discusiones al respecto me quiero centrar únicamente en el tema de Metroid Prime que es parte de lo que vengo diciendo con la avaricia de Nintendo ahora creo que el remake no vale los 40 dólares no es que no los vale es que se nota que Nintendo sabe que te puede cobrar eso ¿a qué me refiero con esto? Nintendo nos sacó Metroid 1 Metroid 2 y luego Metroid 3 Prime ¿no? el 1 y el 2 en Gamecube el 3 en Wii y luego en Wii sacó Metroid Prime Trilogy los 3 juegos adaptados a Wii con el control a un precio de 60 dólares ese mismo juego lo puedes comprar en la Nintendo Wii U o estaba no sé si todavía está disponible por 20 dólares era una Nintendo que en ese momento intentaba pues o sabía que tenía que vender los juegos a un precio decente correcto y entonces siendo un juego de Wii no te podía cobrar 60 dólares te lo cobraba 20 dólares los 3 juegos ahora entiendo perfectamente lo que muchos me van a decir acá pero es que esos 3 juegos no eran sino las mismas versiones de Wii que los podía jugar retrocompatibles no tenían mejores si pero estamos hablando de 3 juegos por 20 dólares ahora han hecho el remake de un solo juego por 40 saben que hubiera quedado más elegante más bonito más de señor y demuestra que está en un punto medio entre comprender lo que quieren los jugadores el precio y todo esto que sacaran la trilogía y la sacaras por 80 es un punto intermedio donde cada juego más o menos te va a costar unos menos de 30 dólares no entonces claro es un precio general más alto pero por los 3 juegos remaquiaos por decirlo de una manera muy coloquial entonces es un punto intermedio si Nintendo decidiera hoy en día sacar Metroid Prime 2 luego de este que obviamente le ha dado resultado luego el Metroid Prime 3 en Nintendo Switch Remake estaríamos pagando un total de 120 dólares por los 3 juegos y esta es la parte donde yo no estoy de acuerdo nuevamente porque si yo podía comprar el juego aunque no tuviera las mejoras que tenía los 3 juegos por 20 dólares me cobras 1.40 no es mejor sacar los 3 por 80 y venderme una trilogía completa quedas como un señor tienes un precio más alto del que hubieras tenido normalmente ok pero acá o sea 40 dólares menos en el sentido de si los vendes por separado pero está claro que Nintendo ha dicho no para qué vender una trilogía eso fue algo que hicimos en aquel momento que nos veíamos mal y estábamos apretados con Wii U con la Nintendo Wii ya finales de generación donde pues los juegos de la trilogía quizás no estaban vendiendo tanto teníamos un pensamiento distinto teníamos a Iguata que al parecer le importaba más los jugadores que a esta nueva panda de mafiosos que tienen en la dirección de la empresa que desde mi punto de vista siempre he dicho que Nintendo se divide en dos partes lo que es la parte business y lo que es la parte videojuegos y pareciera que la parte videojuegos está tocada por un ser mágico que hace cosas increíbles y la parte business está manejada por el Yakuza más terrorífico de todo Japón porque realmente no parece haber una conexión entre cuando se habla de la Nintendo que hace negocios y la Nintendo que hace juegos que son mágicos entonces ese es mi punto de vista y veo a esta Nintendo como que dice hago lo que quiero porque puedo y la verdad desde mi punto de vista eso es bastante triste así que bueno que si te ha gustado si compartes mi opinión déjame lo que piensas en los comentarios si te gusta o no te gusta dale like dislike ya el botón de dislike no lo puedes o si algunos tienen una extensión pero bueno igual dale al botón que te parezca mejor según la opinión que has visto en este video e independientemente de si te gusta o no suscríbete aunque sea para que vengas a odiar este canal todos los días y a comentarme como estoy equivocado en cada uno de mis videos muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!